¿Qué es un sacerdote católico? Hay sacerdotes en todas las religiones. A los sacerdotes se les ve como mediadores entre Dios y el hombre. Ellos instruyen a los feligreses, santifican a las personas y ofrecen sacrificios en su nombre. También hay sacerdotes en el judaísmo, y ellos hacen lo mismo. Ellos instruyen a los feligreses, santifican a las personas y ofrecen sacrificios en su nombre. Ahora, el cristianismo proviene del judaísmo, por lo tanto hay sacerdotes que santif... ¡Momento! ¡No! En el cristianismo, algo cambia. En el cristianismo no hay sacerdotes como en plural, sino solo hay uno, en singular, que es Cristo. Justo como otros sacerdotes, Cristo instruyó a las personas, santificó y ofreció sacrificios. Pero hizo todo esto de una forma tan perfecta que nada necesita ser agregado. Jesús es el mediador perfecto entre Dios y el hombre. ¿Y cómo iba a ser de otra manera si Él es Dios verdadero y el hombre verdadero? Puesto que Jesús es el mediador perfecto, quien ha resucitado de la muerte y que nunca más morirá, existe solo un sacerdote máximo en la nueva alianza, Él mismo, Cristo. Mmm, pero entonces, ¿quiénes son esos hombres con camisa negra y sotanas? ¿Quiénes son los sacerdotes católicos? Bueno, te explico. Ya dijimos que Jesús ofreció el sacrificio perfecto en la cruz. Él dio su vida por amor a la humanidad. Para que el sacrificio de la cruz permanezca presente y continúe santificando al hombre, Cristo instituyó el sacramento de la Santa Eucaristía en la Última Cena, que nosotros llamamos Santa Misa, como dijimos anteriormente. Esto no es un nuevo sacrificio, pero sí el regalo que nos redime en la cruz. El sacerdote ofreciendo el santo sacrificio de la misa es el mismo Cristo. Él es el sacrificio y el que sacrifica. Él se entrega al Padre Celestial. Hasta el momento, vamos bien. Pero todo lo que sucede en la Santa Misa no es solamente espiritual, sino un sacramento, un signo visible instituido por Cristo para la salvación de la humanidad. Y si en la Santa Eucaristía el sacrificio es representado a través de las especias del pan y el vino, entonces aquel quien sacrifica debe estar también representado de alguna manera. Y esto es precisamente lo que la vocación sacramental del sacerdocio hace. El sacerdote consagrado está allí para representar a Cristo. Hacer a Cristo presente. Hacerlo visible. El sacerdote consagrado no actúa en su propio nombre. Más bien, a través de su ordenación participa en el único sacerdocio de Cristo. Consagrado en el único sacerdocio de Cristo, él actúa in persona Christi, como es llamado en latín. Esto hace que el sacerdote en el entendimiento católico sea completamente diferente a otras religiones. El sacerdote católico como hombre no se ofrece para él o para otra gente. Él no actúa en su propio nombre o por cuenta de la santidad personal. No. En la celebración de los sacramentos y sobre todo en la celebración de la Eucaristía, él hace a Cristo presente. Él desaparece para que Cristo aparezca. Suena místico. Y así es. Gracias. Gracias. Gracias.